... Estamos a 15 minutos de las 9 de la mañana de este miércoles 5 del mes de junio de 2013. Les recordamos que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, a pesar de que tenemos que acordarnos precisamente de ese medio ambiente, como también decía, durante el resto del año. Un día ideal para hacer deporte, ¿por qué no? Porque estamos con un buen tiempo y porque las temperaturas se invitan para ello y porque tenemos la mejor pista deportiva de carácter natural, que es la propia ciudad y todo el entorno, todo lo que nos rodea. Para hablar de deportes, ¿qué mejor que hacerlo? Con su responsable en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, su concejal Alejandro Varela. Buenos días. Hola, buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte y gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Igualmente, muchas gracias. Se han clausurado las actividades deportivas desde el punto de vista escolar, ya por el presente curso que está también a punto de finalizar, porque a los niños les queda, a los escolares les quedan un poquito más de 15 días para las vacaciones. Está claro, el curso escolar toca su fin y con ello, pues bueno, una edición más, una más del programa del deporte escolar, respaldado por el Ayuntamiento de Cádiz. Creo que nuevamente ha sido otra vez un auténtico éxito. Estamos contentísimos por la altísima participación que ha habido y por la implicación y esa correspondencia mutua que ha habido con todos los centros escolares, con sus directores, sus responsables de actividades deportivas, profesores y demás, y también esos padres que ayudan en esos desplazamientos, en ese estar ahí en el día a día. Realmente, pues es un programa que ya camina solo, ¿no? Después de tantos años los que viene actuando, pues la participación, pues ya prácticamente todo viene solo y además, pues bueno, nos estamos dando cuenta con el paso del tiempo, año tras año, reunión tras reunión, que todos los centros escolares, pues están muy contentos, están muy orgullosos de sentirse partícipes de este programa, el deporte escolar, y realmente ese es el objetivo que se busca del Ayuntamiento, ¿no? La verdad que nosotros pues tenemos muy claro hacia quién tiene que ir enfocado, de qué manera tiene que ir enfocado, y luego además, pues estamos lógicamente totalmente abiertos a todas las posibles variantes que nos puedan proponer cualquiera de los centros escolares, ¿no? Luego todo es consensuado, es todo hablado y podemos decir que ha votado entre todos, y realmente, pues bueno, este año hemos finalizado el viernes pasado, el viernes 31, ha sido el último día del deporte escolar, y ya el jueves, el día anterior, pues ya mantuve una reunión con todos los directores y responsables deportivos de los centros escolares, de los 22 centros que han participado en el deporte escolar, y realmente salimos pues muy contentos todos del desarrollo de esa reunión, por cómo se había desarrollado, cómo se había desarrollado todo el programa del deporte escolar, y todos los parabienes que le veían al mismo, y los cambios que habíamos realizado a lo largo de este curso, pues lo bien recibido que han sido, lo bien que se ha adaptado rápidamente todo el mundo a los mismos, y luego, pues bueno, que ha habido eso, algunos retoques en los que ellos han sido partícipes y ellos mismos han insistido en que han sido muy beneficiosos y que están muy agradecidos al desarrollo que ha tenido el mismo, ¿no? ¿Se puede decir, por tanto, Alejandro, de que es un balance positivo? Muy positivo, realmente muy positivo, además, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que este año hemos tenido una piedra, una nueva piedra de contacto, una toma importante, como ha sido el primer ciclo de primaria, dentro de esa natación escolar, pues el meter esa piscina de astillero, ¿no? Y realmente, pues bueno, la evolución que ha tenido la misma, pues realmente ha sido maravillosa, ¿no? Lógicamente, siempre cuando comienzas con una nueva instalación, un deporte que además estaba ya muy instaurado en otra instalación como es el Polideportivo Ciudad de Caíz, que es muy grande, podemos decir que es el padre y la madre de astilleros, ¿no? En comparación, si nos vamos a lo que son metros cuadrados de una y otra, de superficie de una y otra instalación y realmente, pues bueno, había que ver cómo funcionaba, ¿no? Esa dinámica, ese día a día, cómo iba adaptando a esos chavales en un nuevo entorno, un nuevo vestuario, unas nuevas dimensiones y a la vez compaginarlos con toda la gente que está realizando allí su natación, ¿no? Y realmente, pues desde el primer día se ha ido adecuando con una facilidad pasmosa, estamos muy contentos por cómo se ha desarrollado, los colegios están contentísimos, el coordinador de las actividades del deporte escolar, pues estando en una reunión también que mantuvimos la semana pasada, hace dos semanas, hablando por cómo se había desarrollado, estaba contentísimo y además, pues había visto la evolución de los niños también con este nuevo programa en cuanto a tiempo, que había sido todo muy seguido en el tiempo, ¿no? Los chavales habían tenido una continuidad, no había habido parones como podía pasar en años anteriores y eso muchas veces hacía que algunos chavales pues tuvieran un poquito de estancamiento, ¿no? Que volviera, no que empezar de cero, pero sí que dar un pasito atrás para volver a dar dos adelante, ¿no? Y realmente, pues todo ha sido bueno, todo ha sido bonito y sobre todo los niños han disfrutado, han tenido una evolución, se les ha visto en el día a día, pues tanto en la piscina, en la vela, como luego esos dos deportes de tercer ciclo de primaria, ¿no? Como es el atletismo y los deportes de playa, que también han sido muchos los que han participado, pues se ha visto esa evolución y esa manera de disfrutar del deporte y a esos profesores tan implicados con ellos y disfrutando tanto o más que los niños, ¿no? El Ayuntamiento de Cádiz promueve a través de la Delegación de Deportes estas actividades del deporte escolar, pero que cuentan, sin duda alguna, con una estrechísima colaboración por parte de los responsables de los distintos centros educativos de Cádiz. Está claro, está claro que sin ellos, pues sin esa implicación que tienen, que además es constante, es diaria, sin esa implicación, pues sería imposible, ¿no? Poder llevar adelante este programa del deporte escolar y desde luego que estamos muy satisfechos del contacto que hay, ¿no? De ese contacto diario, de ese intercambio de información y de esa participación, esa participación e implicación que hay. Y eso, pues bueno, nos ha llevado este año solamente a tener entre natación y vela a 3.000 niños y niñas del deporte escolar, desde la descomprendida entre los 6 y 9 años y eso, pues es una movilización muy importante, ¿no? 22 centros escolares participando, pues eso habla mucho y bien de este programa del deporte escolar y de esa participación y de esa implicación de los centros y de los padres, ¿no? Lógicamente que son los que en última instancia dan esa autorización para que sus hijos e hijas participen dentro, estén dentro de este programa, ¿no? Realmente, pues bueno, el tener esos 3.000 chavales, pues nos motiva aún más a preparar, a ir preparando ya el próximo calendario del deporte escolar en el curso 2013-2014. Como te he dicho, en esa reunión que mantuvimos ya el jueves, pues ya se han expuesto esas fechas para que ya, pues bueno, ellos mismos antes del mes de junio, antes de finales del mes de junio, pues nos puedan dar ya, concretar qué aulas, qué cantidad de niños son los que van a participar y entre todos concretar y tener, antes del verano, pues intentar tener ya programado totalmente para que ellos los puedan compaginar con su currículum escolar todos los horarios, todas las actividades que se van a realizar dentro del deporte escolar. Está claro que la formación de los escolares académicos es muy importante, pero es evidente que la formación también de ellos como personas dentro del ámbito deportivo es fundamental. Importantísimo, ¿no? Fundamental es básico y, bueno, prueba de ello, es que a la vez que realizan este programa del deporte escolar, pues bueno, tienen sus notas también, ¿no? Unas notas que les ponen sus monitores y que luego, pues bueno, son trasladadas a sus correspondientes profesores de educación física y ellos pues hacen la valoración correspondiente en la medida que ellos consideran, el porcentaje que ellos consideran dentro de la asignatura. Eso, pues bueno, eso es para nosotros algo de muchísimo orgullo, algo fundamental, saber que no solamente está teniendo un beneficio a nivel de vida saludable, a nivel de realizar deporte, de iniciales introducibles en deportes que quizás, pues bueno, los hay que sí que lo hubieran hecho por un lado, pero otros que quizás nunca hubieran dado el paso, no hubieran encontrado a lo mejor la motivación a realizar ese deporte o por tradición familiar simplemente que no lo hubieran realizado y una vez que han entrado, pues han enganchado y han continuado dentro de ese deporte escolar, ¿no? Y desde luego que eso, pues implica muchísimo, ¿no? Implica muchísimo en cuanto a que, como te digo, ese porcentaje que pueda significar dentro de lo que es el currículum, dentro de la nota, dentro de las calificaciones de la educación física, pues para nosotros es muy importante, es un refuerzo muy importante el saber que contamos con ese respaldo de los profesores, ¿no? Para algunos chicos y chicas de los colegios de Cádiz puede que haya sido la primera toma de contacto con el mundo del deporte en cualquiera de sus disciplinas. Sin duda alguna se trata de una semilla que se ha sembrado en estos primeros chicos que toman primer toma de contacto con el deporte porque ahora llega, como decía en breves, en días. Comienzan las vacaciones y a lo mejor, pues algunos dicen una parte de mi tiempo libre y de tener mucho lo voy a ocupar haciendo también alguna práctica deportiva. Está claro, además es una idea ideal, ¿no? Teniendo en cuenta que comenzamos con ese primer ciclo de primaria, ese primero de primaria, con seis añitos, pues estamos hablando de una edad ideal para comenzar a esa iniciación y ese conocimiento de los deportes, ¿no? Y desde luego, bueno, está claro que hay deportes que son de uso cotidiano, pues el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el atletismo lo tenemos en el día a día, ¿no? Eso no hace falta, podemos decir, prácticamente, ni ponérselo en bandeja a los niños porque ellos mismos lo reclaman, ¿no? A los niños y las niñas. En este caso, pues comenzando con la natación, pues estamos despertando algo nuevo, ¿no? En los niños y en las niñas, algo nuevo que además está en su día a día, pero lógicamente han nacido en un entorno de agua, un entorno de mar, un entorno náutico, y entonces, pues quizás no nos damos tanta cuenta, ¿no?, de lo que tenemos, pero esto está claro que es algo fundamental para una zona como es la Bahía de Cádiz, como es Cádiz Capital, y el comenzar con esa natación, esa iniciación para que cuando lleguen a ese segundo ciclo de primaria, cuando comiencen tercero y entren ya en lo que es la modalidad de la vela dentro del programa del deporte escolar, pues está claro que es una evolución, ¿no? Una evolución en el tiempo, una evolución en el deporte, y una iniciación que se convierte, esa iniciación e introducción cada vez en algo más. Y la idea es esa, ¿no? La idea nuestra es, al margen de proponer esa vida saludable, ese llegar a nuevos deportes, esa promoción deportiva y con la implicación de la comunidad educativa, pues lógicamente está el que luego los chavales tengan esa capacidad de decisión para ellos poder decantarse, ir hacia un lado, hacia otro, pero que sigan dentro del carril de lo que es el deporte, ¿no? Que no se salgan, sino que tengan muchas opciones que puedan elegir, y que dentro de esas opciones, pues, que nosotros por parte del Ayuntamiento de Cádiz le hayamos podido abrir ese abanico que sea más amplio y le hayamos podido ofrecer deportes como los que ofrecemos dentro del programa del deporte escolar. El carácter competitivo de los chicos y las chicas en el deporte, pues está claro, ¿no? Los chicos y las chicas juegan o participan en alguna disciplina deportiva para ganar, pero también está claro también que se les imprime o se les fomenta valores como la solidaridad, como el compañerismo, como la nobleza dentro del mundo del deporte que les va a servir o va a tener repercusión también en su vida personal. Totalmente, totalmente de acuerdo. La vida social de cualquier persona va muy en paralelo y muy de la mano con esa vida deportiva, ¿no? Implica unos valores que realmente son los que se utilizan en el día a día, ¿no? Y tener una buena base desde pequeñito, tanto fuera del deporte como dentro del deporte, pues va a hacer que seamos mejores personas, ¿no? Y que estos niños, pues bueno, valoren mucho más las cosas, que sepan trabajar en equipo, que aprendan a ganar, que aprendan a perder, que aprendan a competir, pero sobre todo que aprendan a admitir unas reglas, unas normas, a convivir en grupo, en equipo, con un rival enfrente, como se le quiera llamar, y luego, bueno, una prueba de ello en torno a todo esto de lo que estamos hablando, pues además viene muy al hilo, ¿no? Con esta última pregunta que me haces con respecto a esa competencia, competitividad, ¿no? Que finalmente, pues tiene todo deporte. Realmente, pues hemos hecho una prueba este año que ha sido fantástica, maravillosa, en la vela escolar, ¿no? Pues para todos los chavales, la última semana, pues la hemos dedicado a que hayan realizado una regata, ¿no? Cada día, pues ya han hecho una regata, cada centro escolar, entre ellos mismos, han competido, pero no han competido, han disfrutado sobre todo, ¿no? Pero es una manera de aprender a competir, pero sobre todo, bueno, estuve presente unos días allí y tienes la fortuna de ver cómo aprenden a trabajar en equipo, y ver a niños de 8, 9 años, trabajar en equipo de la manera que lo hacen, pues eso no tiene precio, ¿no? Ver, por ejemplo, pues los niños de cuarto de primaria, esos catamaranes, a los que iban tres normalmente, en algunos iban cuatro, o incluso alguna vez dos, pero normal que fueran tres, ver cómo cada uno, uno es el que lleva el timón, otro el que lleva la vela, otro el que está con los cabos, y ver cómo ellos están, entre ellos trabajan en equipo para llegar a hacer esos virajes, que es el tomar las boyas, el ver cómo se van motivando entre ellos, van incluso ayudando a otro barco que ven que les está costando y diciéndoles cómo hacerlo, o con su mismo barco empujarles un poquito para ayudarles. La verdad que ahí, lo que se disfruta ahí, eso no tiene precio, ¿no? Y luego, pues bueno, en esta nueva iniciativa que hemos tenido este año, hemos invitado a todos los profesores, lógicamente, y a todos los padres que quisieran acudir, estar allí presentes para ver este último día de deporte escolar, de la vela de sus hijos e hijas, para que lo pudieran disfrutar in situ, ¿no? Encima de alguna de las zodias que pusimos a disposición de todos ellos, y la verdad que se ha desbordado. Yo creo que tendríamos que haber hecho una regata de padres porque casi eran más que niños, y ver las caras de sus padres, hablar con ellos, y ver los sentimientos que tenían, y cómo ellos te transmitían que cuando esto comienza, el programa del deporte escolar, ellos tienen un poco de miedo, podemos decir, entre comillas, de decir, mi hijo está en un barco, en el mar, no sabemos de qué manera, de qué no manera. Y cuando ven cómo se desenvuelven, dicen, aquí tendría que haber venido yo el primer día a ver esto, porque esto no es que me le dé tranquilidad, es que esto me dice, o sea, esto reafirma muchísimo lo que realmente se está promoviendo, ¿no? O sea, ven la manera en la que sus hijos e hijas se desenvuelven, se desenvuelven con los barcos, se desenvuelven primero esa autonomía de cuando llegan, la rapidez que tienen para cambiarse, para estar preparados, cómo enseguida están listos, ellos mismos son los que sacan los barcos al agua, cómo los preparan, cómo comienzan, en este caso, esa pequeña regata que realizamos, y cómo se desarrolla todo, y realmente, pues bueno, tú veías la cara de satisfacción de los niños, pero cuando la trasladabas a los padres era mayor todavía, ¿no? Si cabe. Y desde luego que eso es maravilloso. Y todo esto, lógicamente, muy unido a todos los monitores que trabajan con ellos, ¿no? Que es exactamente igual, esa cara de felicidad que se le ven a los niños, a los padres, pues la cara de los monitores es la misma, se le nota que disfrutan con lo que hacen, que están muy a gusto y que los niños están a gusto con ellos, ¿no? Y eso, pues como te decía antes, reafirma y mucho, pues ese sentimiento, ese compromiso que tenemos desde el ayuntamiento con este programa del deporte escolar, con ese fomento del deporte desde la base, y sobre todo a nivel escolar, a nivel académico en este caso, para todos los niños de primaria, y que luego eso, nuestro deseo que tenga esa continuidad en el tiempo y que todos ellos puedan poder decidir si esos deportes, que desde luego, pues pueden ser un camino para seguir a lo largo de su vida. Niños de primaria entre 6 y 9 años que han podido disfrutar, privilegiados hay que decir, concretamente del deporte náutico, el deporte de la vela, en una iniciativa que además en este caso concreto es pionera, porque yo no sé, no sé si tú tienes que tener noticias evidentemente, creo que no existen precedentes en otros lugares de España, con puerto de mar en el que existe una campaña, o exista un programa, mejor dicho, llevado a cabo por un ayuntamiento, en este caso como el de Cádiz, que de forma totalmente gratuita acerca el deporte de la vela a más de 3.000 escolares, eso creo que no se lleva o no se hace habitualmente. No, está claro que en su momento fue pionero en España, fue premio nacional del deporte y desde luego que es algo que está muy instaurado en el tiempo. Alguna vez te he comentado, pues hay muchos ayuntamientos que me llaman para interesarse, para preguntar, para ver cómo lo desarrollamos, cómo está implantado. Lógicamente a todos ellos, pues lo primero que les digo es que tengan paciencia, que si quieren implantarlo, esto tienen que hacerlo muy poquito a poco, porque aquí, lógicamente como te decía al comienzo, ya caminas solo, pero caminas solo porque lleva una trayectoria de muchísimos años detrás que ha hecho que al final caminen solo, pero todos los comienzos lógicamente tienen sus dificultades. Y en estos momentos, pues bueno, a todo ayuntamiento que me lo pregunta, que se interesa, pues realmente se le explica un poco todo, qué funcionamiento tiene, cómo lo realizamos aquí. Y luego que tengan esa paciencia si realmente lo van a implantar. Sí que tengo conocimiento de otros municipios a nivel nacional, pero que no realizan en concreto la natación o realizan la vela en este caso, realizan otro tipo de deporte en los que van introduciéndolo a nivel escolar, pero no tienen esa implantación ni están, digamos, instaurados en el tiempo, constantemente no tienen una continuidad en el tiempo, sino que muchas veces son un poco intermitentes. Pero bueno, eso es bueno y nosotros creemos que este programa deberían de instaurarlo. Desde luego es nuestra recomendación a todos los municipios que estén interesados en ello, porque realmente merece muchísimo la pena el poder trabajar por y para los niños y las niñas de la ciudad en estas edades tempranas. Y además, pues bueno, con ese respaldo total que tiene por parte del Ayuntamiento de Caixa, en este caso, que es el que ofrece, propone el programa y es el que conlleva todos los gastos, todo su fraga, todo lo que lleva este deporte escolar, que realmente te das cuenta que los centros escolares, los colegios, los padres, los profesores, lo valoran y mucho. Se dan cuenta, entienden perfectamente el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Caixa para poder tener en marcha este programa del deporte escolar y ellos son los primeros que arriman el hombro, como te decía antes, son los primeros que están agradeciendo, están proponiendo cosas, están siempre pensando en positivo y eso para nosotros es muy importante porque tener ese respaldo, tener esa confianza, nos anima a cada año seguir trabajando e intentar seguir creciendo. Hablabas anteriormente de números de participantes de 22 centros, creo que has dicho, escolares de Cádiz. El número de alumnos participantes en total aproximadamente, Alejandro, porque claro, si cogemos a los alumnos de primaria de 22 centros educativos de Cádiz, da una cifra importante, ¿no? Sí, tenemos en la natación, hemos tenido este año 1.250 niños y niñas, de primero y segundo de primaria, y en la vela escolar, tercero y cuarto de primaria, 1.750, eso nos hace esa cifra redonda de 3.000 niños y niñas participando. Más a esto habría que añadirles, pues tanto en el atletismo de quinto de primaria como los deportes de playa de sexto, que ahí estamos haciendo ahora una recopilación para saber exactamente, porque este año han sido voluntarios, digamos, y en los que hemos ofrecido el material, las instalaciones a los centros escolares, y para un poco ahí poder tener una cifra exacta, ¿no? Pero lo que son la base, los más importantes, digamos, que están instaurados en el tiempo, como es la natación y la vela, pues tenemos esos 3.000 niños de 22 centros escolares, que eso, pues la verdad, que es una cifra muy importante, ¿no? Ya en esta reunión que tuvimos, como te comentaba el jueves pasado, ya hay centros que nos han comentado que tenían, a lo mejor, uno dentro de cada ciclo, pues a lo mejor solamente tercero, o solamente cuarto, o primero, pues que quieren ampliarlo nuevamente, quieren que los chavales sigan creciendo, y realmente, pues eso para nosotros es un motivo de satisfacción, o no que ellos allí abiertamente pusiesen sus ganas de seguir creciendo, de ofrecerlo a más chavales dentro del colegio, pues la verdad que eso es importante, ¿no? Nosotros creemos que esta cifra se va a ampliar el año que viene con total seguridad, y desde aquí, pues nuevamente agradecer a los centros esa confianza, y además de agradecer, no por parte nuestra, sino agradecer por lo que hacen por los niños, ¿no? Porque realmente esto es un programa de deporte que está realizado por el ayuntamiento, pero no es para el ayuntamiento, es para los niños y las niñas, que es el objetivo final, es claramente nuestra visión a lo que lo enfocamos de todas, todas, y los centros así lo entienden, ¿no? Entonces, desde aquí, pues animar a esos cuatro o cinco centros que están todavía, que son un poco reticentes a realizar esta actividad, por los motivos que ellos consideren, animarles, animarles a participar, porque, bueno, de hecho, pues siempre te llegan comentarios, ¿no?, de gente de esos centros, de padres, de profesores, que a ellos les gustaría, ¿no?, que se pudiera realizar, y bueno, por diferentes motivos, pues, en sus centros escolares, pues, no lo ven, no lo consideran necesario en este momento, pero bueno, seguro que antes o después, pues, se unirán y serán recibidos con los brazos abiertos, porque eso es lo que todos deseamos. Probablemente alguno de esos padres, de estos chicos, de estos centros, todavía indecisos a la hora de colaborar con el ayuntamiento en este programa de deporte escolar, que no es colaborar con el ayuntamiento, se trata de colaborar con los niños de su centro, probablemente no hayan visto la cara de felicidad de esos otros padres, como tú decías, que la pasada semana disfrutaban, viendo a sus pequeños, a sus chicos y chicas, disfrutando en una regata, en un campo de regatas, una lámina de agua que tenemos, que es envidiable, y con unas instalaciones del centro del Cano, que eso sí que es modélico, ¿eh? No, totalmente, ¿no? Está claro que... Pocos centros hay como esos, creo. Sí, pocos... Casi ninguno, casi ninguno, creo yo. Y municipal, además. Está claro, está claro que, bueno, el centro náutico del Cano, por un lado, y ahora mismo, bueno, desde este año, en la otra parte, la piscina de Astilleros, pues ahora mismo son esos dos extremos de entrada, una entrada de la ciudad, y otro del extremo de la ciudad, que son auténticos pulmones deportivos, ¿no? Y luego, bueno, ya desde que entras por la avenida, comprensando con ese complejo ciudad de Cádiz, y pasando por todas las instalaciones que tenemos deportivas, pues realmente es modélico, ¿no? Para una ciudad con el tamaño que tenemos, pues tener la suerte de tener tantísimas instalaciones municipales deportivas, pues es un auténtico lujo, ¿no? Y en este caso concreto del centro náutico del Cano, que tiene esa añadidura, ¿no? De esa parte deportiva de los tres campos de fútbol, con las pistas de pádel, esa pista de atletismo, pues bueno, hacen que sea todo en su conjunto, pues un auténtico motor deportivo para la ciudad, y con un trasiego de gente diario, de niños, niñas y adultos, continuo, ¿no? Y ese objetivo se lo marcó la alcaldesa Teofreña Martínez, después de mucho tiempo dándole vuelta, ¿no? De entradas y salidas por ese puente Carranza, y ver esa zona, y ella vio que eso había que explotarlo, que había que darle vida, y de luego, vamos, le ha dado más que vida, ¿no? Le ha dado ahí un auténtico paso de generación a generación, y todo el mundo, pues bueno, que ha tenido la fortuna de pasar por allí, y todos los que van a seguir pasando, desde luego que estarán siempre muy agradecidos, porque entienden y valoran que eso es un gran esfuerzo municipal para ayudar, para colaborar, y para ponerlo en valor, junto con los ciudadanos de Cádiz, aunque eso es lo más importante. Es que, lo que acabas de decir, fíjate, entrando en el puente José León de Carranza, te encuentras a la derecha, el centro náutico El Cano, y siguiendo la línea de Costa, inmediatamente, casi después, te encuentras el clonáutico de Puntales, el fantástico paseo de Puntales, La Paz, llegas a la piscina de Astilleros, y en breve, ojalá que sea en breve, el segundo puente sobre la bahía. Vaya línea, vaya skyline, que tiene Cádiz desde que se empieza a entrar en él. Es totalmente envidiable, creo que cualquiera que viene de fuera y ve eso, pues lo valora, lo valora muy positivamente. Ayer, precisamente, hablando con una persona de Madrid que suele venir, siempre, además, que siempre me comenta lo mismo, ya ayer le decía, es que siempre me dice lo mismo, y me dice, es que es verdad, tú sabes lo que es entrar, llegar a Cádiz, y esa entrada con ver ese puerto, ese club náutico El Cano, y luego entrar y ver constantemente esa implicación con la ciudad que hay a nivel de publicidad de todo tipo, de fomentando la ciudad, fomentando la ciudad, y dice, eso no tiene precio, eso no tiene precio, porque es que eso te invita a volver, y dice, automáticamente, tú estás entrando en Cádiz y ya estás pensando en cuándo vas a volver, y eso realmente es lo que se busca a todos los niveles, realmente hemos caído en un sitio turístico por excelencia, y es lo que se intenta, que todo aquel que viene sea un gran embajador de la ciudad de Cádiz, que cuando salga de Cádiz esté pensando en volver, y esté pensando en llegar a su casa para poder transmitir lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que ha disfrutado, y poder ser ese embajador que te digo de la ciudad de Cádiz en otros sitios, porque realmente todo el que vuelve a Cádiz repite, está claro que todo el que viene a Cádiz vuelve de vacaciones antes o después, y eso implica que también haya esa transmisión, esa transmisión oral, ese boca a boca para que otra gente se anime también a venir, y desde luego que esta entrada de Cádiz, este centro náutico de Cano, pues es otro, es un activo muy importante que hace que ese comienzo de la visita a Cádiz ya sea importante, ya sea interesante, y ya te haga ver Cádiz como lo que es, un centro turístico, un centro, una ciudad náutica por excelencia, y en la que vas a tener multitud de ofertas para poder disfrutar de la misma. No por casualidad, para entrar en Cádiz, bien sea por el puente o bien sea por la autovía hay que cruzar el mar, tenemos que pasar por el ritmo que nos separa de San Fernando y también tenemos que cruzar la bahía por el puente. Cádiz es marinera históricamente, desde sus inicios, desde su fundación, pero ese barco, ese velero blanco en alto, delante, como símbolo del carácter marinero que tiene Cádiz y como emblema precisamente del Centro Náutico del Cano deja claro y deja de manifiesto efectivamente qué es y cómo se fomenta el deporte náutico dentro de estas instalaciones. Yo recuerdo que, bueno, hace unos meses casi coincidiendo con el comienzo del curso escolar, el pasado año hablábamos precisamente de este programa de deporte escolar y estamos a punto de finalizar el curso y ya se ha enclausurado, ya ha terminado el programa de deporte escolar y también lo haremos en su momento más adelante conforme avancen las fechas de estos meses ya por excelencia del buen tiempo también del deporte muy directamente implicado relacionado con el verano. ¿Alguna novedad que vaya a presentar por ejemplo para el curso que viene que termina el plazo de inscripción este mes de junio como tú comentabas de centros escolares el programa de deporte escolar del Ayuntamiento de Cádiz? ¿O se va a seguir continuando lo que ahí funciona? Sí, exactamente. en esta, como te comentaba, esta reunión que tuvimos con todos los centros escolares pues lo que se nos transmitió fue que todo estaba funcionando fantásticamente y que estaban muy contentos en lo que son plazos de tiempo en concreto por ejemplo los centros escolares que están utilizando la piscina de Astillero que son los del entorno nos hablaban del tiempo que han ganado tanto de utilización del medio tanto de la utilización de lo que es el agua de estar en la piscina los niños como en lo que son el beneficio en tiempo con respecto a los desplazamientos han visto que han ganado mucho tiempo y están muy contentos y muy agradecidos a ellos y luego pues nos comentaban que realmente a la hora de exponer de cara al próximo curso 2013-2014 variantes posibilidades nuevas pues no te digo ninguna pero casi ninguna fue todo fue para bienes todo el mundo estuvo estuvo muy de acuerdo en que como se ha desarrollado el año es la manera ideal para hacerlo que lógicamente en esta piscina de astilleros como te decía que ha sido la primera toma de contacto las pequeñas va y venes que hubo al principio solo se han solventado con el paso de los días y en un par de semanas el funcionamiento era el idóneo y lo único bueno vamos a intentar implicar no implicar sino que algún centro más que quiera utilizar esa piscina de astilleros vamos a buscar la fórmula para intentar poder conseguir que sea así obviamente es complicado por los días que tenemos nuestras temas pequeñas pero vamos a hacer todo lo posible para poder hacerlo y luego bueno sí que ha habido alguna alguna petición en cuanto a temas de tiempo a ver si se podía ampliar un poco al final al principio nosotros pues bueno eso lo dejamos lo hemos dejado totalmente abierto a disposición de los centros porque nosotros entendemos que el mes de junio es un mes complicado para los centros escolares aunque hay algunos que sí que les gustaría a lo mejor llegar al mes de junio nosotros entendemos por nuestra parte que puede ser más complicado ponerlos a todos de acuerdo pues en cuanto a que son épocas de exámenes finales evaluaciones finales fiestas de los colegios festivales hay muchísimas actividades que lógicamente no están no están coordinadas en el tiempo entre todos ellos como es lógico normal cada centro escolar tiene sus periodos tiene sus fechas concretas para sus diferentes fiestas para sus excursiones y demás y entonces es difícil ahí cuadrarlo hasta finales del mes de mayo es todo mucho más sencillo porque todos llevan una coordinación cuanto a tiempo más correlativa y en este sentido como te digo estamos abiertos y ahora ellos en esas solicitudes nos expondrán posibles en esas observaciones posibles cosas que ellos les gustaría hacer o no hacer este es uno de los casos que le hemos hecho que nos expongan y a partir de ahí pues actuaremos realmente como te digo tenemos ya las fechas fijadas en ese último trimestre tenemos todo muy bien muy bien consensuado ya hablado con ellos lo han visto correcto y eso pues realmente es lo que nos nos invita a seguir a seguir participando a seguir junto con ellos de la misma manera dentro del programa de deporte escolar muy probablemente como decía Alejandro Varela hace un instante algunos de estos chicos y chicas que han participado en el programa de deporte escolar del ayuntamiento y algún otro chico o chica que en su centro no haya participado pues estará todo el verano contando lo bien que lo pasó en la piscina en el programa de natación o lo fantásticamente que lo pasó dentro de navegando a vela en el centro náutico Elcano y seguro seguro que dirán a sus padres yo quiero participar también en el programa de deporte escolar por tanto pues esos dos centros que todavía tienen algún tipo de dudas pues a lo mejor se incluyen también muy probablemente porque se trata únicamente de que los chicos se diviertan por supuesto que se trata de diversión pero estamos hablando también de educación educación deportiva educación de salud también porque el deporte es una salud y la formación de las personas que es importante desde pequeñitos aprender disciplinas aprender valor y como hemos hablado también anteriormente el deporte en equipo la solidaridad el ayudar al compañero en definitiva cosas que nos van a servir en nuestra vida como decía aquel famoso no sé si era filósofo es importante la formación académica pero sin formación humana no se es nadie en la vida y eso está más que demostrado por tanto el deporte forma parte precisamente de la educación y de yo diría que de la buena formación también de las personas que le pregunten al varón de cuerte cuando creo precisamente para fomentar la relación entre los pueblos de distinta habla y cultura los Juegos Olímpicos fantástica iniciativa a la municipal de estos estas actividades del deporte escolar que ¿cuántas ediciones ya Alejandro? pues ya estamos en la mayoría de edad ya con los 18 años ya 18 años se dice pronto casi dos décadas por parte del ayuntamiento llevando a cabo este programa de deporte escolar y lo que les quedan y cuando menos no lo pensemos estamos otra vez los chicos de vuelta y otra vez comenzará una nueva edición Alejandro Varela concejal de deportes del ayuntamiento de Cádiz como siempre gracias por acudir a la llamada de esta casa y de este programa y enhorabuena por la parte que te toca que es muy importante a ti y a todos los técnicos de la delegación de deportes por hacer que tres mil chicos y chicas de Cádiz hayan podido practicar un deporte que a lo mejor no lo podían haber hecho nunca de la mano del ayuntamiento de Cádiz muchas gracias muy amable muchísimas gracias Alejandro casi 19 minutos de la mañana en buenos días continuamos vamos con un poquito de música lo vamos a hacer de la mano de esta voz tan peculiar y tan sensual por qué no tan plácida para esta hora también de este día recién amanecido como es Salindión hasta ahora